Entre los presos políticos que se encuentran injustamente en las cárceles de la dictadura hay cuatro mujeres, Reyes de Conciencia, Dora María Tellez, Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil, que mañana cumplen seis meses de estar en celda de confinamiento solitario, un estado de aislamiento que en realidad es una política de tortura, que refleja la cobardía de sus carceleros Daniel Ortega y Rosario Murillo y el afán de crueldad y venganza con el que nunca han logrado vencer a las prisioneras. También hay 28 jóvenes cuyas edades oscilan entre 19 y 25 años, jóvenes estudiantes y trabajadores que encendieron la llama de la protesta nacional en abril de 2018 y hoy están presos por demandar elecciones libres, jóvenes como Lester Alemán y Max Jerez, como Oliver y Dorling Montenegro de Ginoteca y como los hermanos Richard y Ángel Martínez Arana. Veamos ahora la historia de los presos políticos más jóvenes de la dictadura. En las cárceles de Daniel Ortega hay más de 160 presos políticos, según organizaciones integradas por sus familiares, y por lo menos 28 de ellos tienen entre 19 y 25 años de edad. 13 son recapturados y 21 ya han sido condenados por delitos fabricados por la Fiscalía Orteguista. Los hermanos Oliver y Dorling Montenegro, capturados el 21 de junio y 29 de noviembre del 2020 respectivamente, pertenecen a la lista de reos políticos más jóvenes. Nosotros como familia tenemos dos personas secuestradas políticos, Dorling Antonio Montenegro de 22 años de edad y Oliver José Montenegro Muñoz de 25 años de edad. Son hermanos ellos y están ubicados en las cárceles del sistema penitenciario de Guajualí. La familia Montenegro Centeno, originaria de Ginoteca, también ha sufrido el asesinato de cuatro miembros de sus familiares a manos del régimen. El papá de mis dos sobrinos fue el primero de nuestra familia asesinado por el régimen en el 2019. Ellos crecieron en el mismo hogar de nosotros. Por consiguiente, pues, Oliver es en su cultura campesina, al igual que Dorling. A él le encanta el béisbol, le encanta trabajar con el ganado, el cultivo del café. Es un joven, los dos, son unos jóvenes muy alegres. Dorling es un chavalo bastante alegre, muy alegre, muy dado a la broma. A él le encanta andar montando a caballos, entrenar caballos, ponerlos a bailar, el trabajo con el ganado. Oliver Montenegro fue condenado a 10 años de cárcel por el supuesto delito de homicidio frustrado y Dorling a seis años por tentativa de homicidio y tenencia ilegal de armas. Ambos están presos en el sistema penitenciario de Huasualí, en Matagalpa. Todos nuestros presos políticos que sean liberados sin condiciones. En las celdas de la cárcel Amodelo, en Tipitapa, Managua, están recluidos los hermanos Martínez Sarana. Adrián, de 19 años, Richard, de 21, y Ángel Martínez Sarana, de 24, son reos de conciencia recapturados por la dictadura el 19 de marzo de 2021. En el mes de la farsa electoral, al menos 21 ciudadanos fueron detenidos por el régimen. Entre ellos está Muamar Bado González, de 25 años, un estudiante expulsado de la UNAM Managua. Siempre él tuvo interés por el tema social, involucrado en muchos movimientos que promueven los derechos humanos, movimientos feministas, movimientos ambientalistas. Él involucró en el 2016, un grupo de jóvenes autoconvocados ambientalistas de la UCA y posteriormente se organizó en el MRS, hoy UNAM, y desde ahí vino haciendo su activismo político, social. El 23 de noviembre, Bado fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. La Fiscalía lo acusa por una supuesta conspiración contra la integridad nacional. Él estaba ya desde hace meses trabajando en el área de enlace territorial de la Unidad Nacional Azul y Blanco en Managua. Y además de eso, pues creemos que ya había un seguimiento que se le venía dando. Muamar, simple y sencillamente, es un joven que quiere un cambio para este país. Las víctimas son nuestro impulso. Lester Alemán, de 23 años, y Samantha Girón, de 21 años, son otros de los dos jóvenes presos políticos arrestados. Se ensañaron en él y está allí siendo humillado, torturado, como le dijera, con solo tenerlo injustamente en ese lugar. Ezequiel de Jesús Alvarado, de 22 años, es originario de la comarca La Poma, Masaya. Cursaba cuarto año de secundaria en el Instituto Nacional Héroes y Mártires de la Reforma. Fue capturado el 3 de agosto de 2019 en su casa de habitación. Ezequiel ha sido un muchacho que desde temprana edad se dedicó a trabajar al campo con mi tío. Ellos sembraban, digamos, que frijoles, que arroz, que yuca, que quix, que pipián, de acuerdo a la época y la temporada. Entonces, toda su vida, toda su niñez se dedicó a este. Él es el tercer hijo de cinco que tienen de sus padres. Entonces, toda la vida es el que más trabajó al campo con su papá, digamos. Entonces, una vida dedicada, digamos, al campo, a trabajar al campo, a producir pequeñas cantidades junto a su papá. Ezequiel fue condenado a seis años de prisión por tenencia y posesión de armas y artefactos explosivos. Fue un muchacho muy apartado, muy tranquilo, pero muy sensato y muy crítico, digamos, con uso de razones. De los 28 reos de conciencia menores de 25 años, 16 se encuentran detenidos en la cárcel a modelo y el resto entre la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, estaciones policiales y en el sistema penitenciario en el interior del país. La lista también incluye a Marvin Antonio Castellón Uvilla, Gesiel David Chavarría Úbeda, Steven Moisés Mendoza, Brian Vladimir Cornejo, Misael de Jesús Escorcia, Jorge Marenco Rojas, Jorlin Robles Carballo, Ángel Sequeira Zamora, Gabriel Sequeira García, Kevin Roberto Solís, Josué Alexander Ponce, Jerlin Cruz Ortiz, Moisés Leiva Chavarría, Jonathan López Guzmán, Giancarlos Ríos López, Freddy Valdivia Hernández, Joel Ibsan Sandino y Kevin Antonio Zamora. Los familiares de los presos, organismos de derechos humanos y la comunidad internacional continúan demandando la libertad de los más de 160 reos de conciencia a través de la campaña Navidad Sin Presos Políticos. Lo que más sueñan es eso, es vivir en un país libre, poder trabajar en libertad, poder divertirse en libertad como jóvenes que son, porque tienen un derecho de divertirse, de interactuar con otros jóvenes, de interactuar en la sociedad, de desempeñarse socialmente, de seguir trabajando, pero en libertad, alejados de la persecución, porque aunque ellos estuvieron libres después del asesinato de nuestra familia, no estaban libres totalmente, ellos siempre han andado perseguidos, en los potreros, en los cafetales, en las carreteras. Eso es lo que sueñan, continuar con una vida normal, de acuerdo a su edad, pero en libertad, con todas las garantías correspondientes a la libertad. Esa es la historia de los presos políticos más jóvenes de la dictadura, por todos ellos y por los más de 160 reos de conciencia. Nicaragua hoy está demandando su libertad, la anulación de los juicios y una Navidad sin reos políticos. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.